En la misma mesa que estuve ayer Al lado de la puerta que ahora se vuelve a abrir Miro desde lejos la marca en la pared Me contas la misma historia de ropa gris Como si supieras Somos dos mentiras sin decir Radio que se cuela por la reja al mostrador Quiero hablar y me decís que esta es tu forma de querer No hagas tanto ruido que no puedo escuchar bien El diablo sigue vivo y de a tres se ven de acá La guardia de cenizas de ayer ya terminó No saben que esta coraza no se ve Ya van a ser las seis Y ahora viene lo de siempre lo que siempre defiende El cuerpo lleno de espinas Coraza de escama, gritar fuerte Gritar fuerte y disparar Salgo por Junín sin mirar atrás El sol empieza a subir Ya sé que los milagros no existen más Pero es un secreto Pero es un secreto Pero es un secreto No sé que los milagros no existen más No sé que los milagros no existen más